Un saludo del Padre José Luis Hernández para invitarlos a todos ustedes a participar del retiro que se llama El Hierro, Alfil al Hierro, Retiro para Hombres, y el tema de este retiro es Hombres de Misericordia. Será en la parroquia de San Pío X, aquí en Mount Lake, Terence, Washington. Este retiro es para todos los que, las personas de aquí, del estado de Washington. Contaremos con la participación del excelentísimo Obispo Elizondo, Eusebio Elizondo, el Padre Cal, Párroco de San Pío, su servidor, Padre José Luis, y el Padre Modesto Luc, estaremos Luble. El Padre Modesto Lule, participaremos en este retiro. Contamos con su participación, el cual les garantizamos que transformará la vida de ustedes como cabezas de su familia y contarán con las herramientas para transformar a cada uno de los miembros de su preciosa familia que Dios los ha puesto en sus manos. Que el Espíritu de Dios mueva su corazón para que participen en esta gran oportunidad. Bendiciones y aquí los esperamos. Bendiciones. 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 Bendiciones.